Hola, hoy vengo a enseñaros un regalito, una cajita llena de cosas que me han traído desde Bélgica y bueno, algunas de las cosas, no sé si todas, las podrían encontrar en esta tienda, se llama Crea Cornet es solamente de Bélgica, aquí no la hay, así que bueno, si alguien vive por allí o le pilla cerca o tiene algo familiar que sepa que tiene muchísimas cosas de manualidades bueno, pues voy a enseñaros lo que me han traído vale, la cajita viene llena, habrá cosas que también se puedan encontrar aquí, vale, por ejemplo las flores de artemio esto sí que lo podréis encontrar aquí sin ningún problema, venían en dos colores, aquí está la otra dale las gracias a mi prima, muchísimas gracias prima, chelo, estoy encantada con lo que me han mandado no tenías que haberme traído nada, pero muchísimas gracias aquí también unas pegatinas con corazones, estas son así gorditas, estas son planas, más pegatinas, de cumpleaños, estas son veraniegas me ha traído también estos marquitos de madera, de la marca Toba son súper bonitos también tenemos los corazones, también de la marca Toba a ver si ven en varios colores, tienen rosa, rosa con gris, gris con blanco todavía no los he abierto, pero bueno, ya cuando los uséis los veréis por ahí me ha traído también este sello que puedo usarlo para hacer fondo aquí hay otras pegatinas, así asiáticas, con un dragón, las muñequitas, los peces, el gatito, un kimono luego me han traído también esta cajita con pegatinas, las pegatinas traen gotitas de purpurina voy a levantarme, a ver si se ve bien a ver si me acerco mucho, se pone muy oscuro, pero bueno, yo creo que se aprecia ahí son súper bonitas, trae estos modelos y vienen 100 pegatinas en la cajita bueno, seguimos, voy a enfocar ahí abajo ahí está me ha traído también estas pegatinas que además vienen todas con la misma temática, con estas también luego estas, que son tipo, vale, son transfer son muy muy bonitas, tienen unos colores en pasteles preciosos la verdad es que estas me encantan es que me encantan, son súper bonitas es que me encantan, son súper bonitas ¿vale? y es súper bonito ¿qué más? bueno, estos papeles estos papeles, estos papeles van a juego con estas pegatinas mis matemáticas, plumas, indios yo los voy a enseñar son también muy bonitas, es un papel muy muy finito, no sé si pondré aquí los gramos no, no pone el gramaje, pero vamos, son como folios, son súper finitas ese modelo, este este me recuerda a las camisetas aquellas que se pusieron de moda que se manchaban así con colores, me encantan son súper chulas no me digáis que no son bonitas no me digáis que no son bonitas así en plumas este otro así como con manchas de acuarela y ya está esos son los diseños de estos papelitos luego viene otro en vintage soft este este son colores flojitos mirad este de nubes este otro no sé si se apreciará bien es que aunque tengo puesta mucha luz hoy está muy oscuro el día y la verdad que no es demasiado este son como manchas de acuarela en esta parte amarillito por aquí en rosa y en esta parte de aquí abajo tira tonos morados la verdad es que van muy bien son como muy básicos este no se aprecia en cámara pero es un rosa muy muy clarito con algunas manchitas así como más oscuritas azul así como imitando a nubes también con algunas gotitas blancas este también es de varios colorines brillo, azul, morado, rosa y creo que este es el último diseño hay uno más abajo muy parecido a este pero en tonos verdes y en verde y amarillito y bueno ese por aquí la verdad es que son preciosos me encantan este de medida no sé si lo pone por aquí la medida tampoco pone la medida pero vamos yo diría que son 15 centímetros sí unos 15 por 15 vale ¿qué más? miren me he traído también varios blogs para hacer tarjetas pero yo he usado una página de estas de tarjetas para decorar dos mini álbumes para el bolso cogir quité los recortables porque son todos recortables bueno quité las imágenes y la tarjeta la corté en varios trozos para decorar podéis ver son muy bonitos bueno los diseños están todos aquí detrás aquí ves también como se montan las tarjetas como se montan cada una de las piezas pero bueno yo no los voy a usar para hacer tarjetas yo los voy a usar para decorar porque la verdad es que el resultado que me dieron con los que me han dado con los dos mini álbumes me ha encantado vale bueno ahí son súper bonitas me encantan súper súper bonitas bueno pues tenemos este tenemos este uy este este que es marinero también me encanta bueno aquí detrás se ven jodidos los diseños y lo mismo yo este no lo usaré para hacer tarjetas seguramente pues lo utilice para los álbumes de comunión para decorar álbumes o para hacer algún layout veraniego me encanta es que son preciosos ese luego este aquí están los diseños tarjetas de visitación de cumpleaños vienen también bien hecho especialmente para ti a tu fiesta buena suerte son muy bonitas vamos a seguir rapidito vale otro más ya llevamos casi nueve minutos de vídeo vamos a aligerar un poquillo este es muy chavis muchas florecitas todo muy rosa súper súper bonito me encanta de aquí es de donde cogí la flor y el pajarito para hacer los dos mini álbumes hay faltaban la flor que es una de las que usé esperamos que todavía la tarjeta trae más flores aparte de esa o sea que podría seguir montando la tarjeta con otras flores me encantan preciosos muchas gracias prima luego vienen estos daikas estos son así como niños en gris verde un verde muy clarito como un agua marina un gris oscuro un gris más claro y un azulito luego los rosas y verde también también viene algunos gris dos tonos de rosa bueno también trae estrellitas por aquí recortadas creo que trae alguna mariposa también vale eso por ahí seguimos aquí tengo unos marcos estos no son de madera estos son de cartón estos son para la navidad preciosos también también de la marca Toga unas pegatinas de avergelario estos son unas cartulinas troqueladas mirad se pueden usar con stencil o se pueden usar en alguna tarjeta poniéndole otro papel de fondo en fin tiene varias posibilidades vale y que más me han traído también esto que yo pensé que era un washi tape pero cuando lo he abierto es como una tirita de encaje vale que lo que está es pegada sobre una lámina de plástico me encanta súper bonito también es como una puntillita y es muy muy bonito luego me han traído también estos dos lacitos uno es de corazones azules 6 milímetros por 4 metros y luego este que es rosita con huellitas de pie de bebé lo mismo 6 milímetros por 4 metros me han traído también unos sellitos de navidad con estos motivos tiene un árbol una corona papá noel reno un angelito campana el bastón de caramelo feliz navidad en francés una paloma en fin ahí y viene con dos tintas que más me han traído también esta pequeña trocanadora que también me gusta mucho para hacer a lo mejor flechitas en el lado de una página o para hacer confeti para rellenar alguna shaker que también está muy chula me ha traído también esta figurita de fieltro mariposas flores y luego ya estamos acabando me ha traído de allí de Lidl me ha traído esta etiqueta esta pegatina la verdad que son muy bonitas también hay pajaritos el árbol este que se suele usar ahora también para las huellas para los árboles para los libros de firma y eso pues esta pegatina chiquita cajaula aquí hay hadas aquí vienen todos los diseños que vienen vienen estrellas pegatinas de cumpleaños más pajaritos montón de mariposas de flores otro abecidario en fin mogollón de pegatinas me encanta muchas gracias ahora este blog para hacer tarjeta con papeles este papel ya lo tenía no sé si los demás que vienen a mostrarlo y lo vemos este lo tenía yo de otro blog de otro año hoy mira este no lo tengo de corazoncito este si lo tengo de un blog de básicos pero da igual igualmente lo voy a utilizar mirad que bonito este también este me encanta este lo tenía lo gasté y no lo había vuelto a encontrar y me encanta súper bonito es un azul bebé con topitos en blanco muy tierno me encanta el color y bueno los papeles de lis de lis ya sabemos que tienen bastante grama y que son como cartulines este de hojita que también lo tenía este también este no este es nuevo para el álbum cuando haga de navidad este de cuadritos de bichín verde también lo he tenido ya aceito azul azul que bonito mi capa mira hasta este y este en burdea así en rojo y luego me ha traído también esta bolsita llena de etiquetas para hacer tarjetas mirad que bonita ya precortada bueno hay varias formas y ya está y ya está también por aquí está una cartulina metalizada rosa azul negro naranja luego en blancas está bastante metalizada esto es una cartulina normal bastante gruesa pero la verdad es que los tags nunca vienen mal para rellenar para meter en los álbumes en negra y ahora otra vez metalizada azul en rosa en blanco bueno pues ya está esto es todo que no es poco ya vamos más de un cuarto de hora de vídeo así que dar mil veces más las gracias a mi prima que en realidad no es mi prima es prima de mi marido pero bueno para mí son mis primas muchísimas 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 gracias os quiero un montón muchas gracias por traerme todo esto bueno pues ya está hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho que compartáis para ayudarme a mí a seguir creciendo y a seguir creando cositas muchas gracias por seguir ahí nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego